Yes man, una vez más representando Bueno, todo rastaman de chadisman All vibrations, big o light Oye girl, andan diciendo que tu eres criminal en danza Que cuando booty pum pum nace a todas las razas Que bailas pasa pasa, pero no con todos castas Que cuando aprendes ganja representas a la flava Soy yo pero my girl, contigo conectar Espero que tu bailes al ritmo de mi rap Nunca se te pone a surar, no debes evitar Seguir siendo por siempre queen of danza Ven, oye girl, que yo quiero saborear El momento cuando yo te veo bailar danzar Cada vez más sexy, pero es poco casual Dejarte de mirar sin saber en qué va a pasar Cuando sea el momento en que te va a preguntar Si tu cuerpo conmigo quiere bailar del ragaz Seguir toda la noche representando el style Y dando rindos duros con tiago y falla que la salga Todo crack, para que sepan que la fiesta es larga Y es criminal la forma en que bailan las malvadas Y es natural enrolar con que es hasta la mañana Siguiendo la vibra conexión esta nunca acaba Oye girl, andan diciendo que tu eres criminal en danza Que cuando buri pum pum nace a todas las razas Que bailas pasa pasa, pero no con todos castas Que cuando aprendes ganja real que se engaza la flava Soy yo pero my girl, contigo conectar Espero que tu bailes al ritmo de mi rap Se entrepone a surar, no debes evitar Seguir siendo por siempre, cuido al canso al fin Te agobas que si el style es tu tirando del beat Sexy, curly Siente el ritmo en tu cuerpo y déjalo fluir Sentir Te agobas que si el style es tu tirando del beat Sexy, curly Siente el ritmo en tu cuerpo y déjalo fluir Ven, oye girl que yo quiero saborear El momento cuando yo te veo bailar danzar Cada vez más sexy pero es poco casual Dejarte de mirar sin saber en que va a pasar Cuando sea el momento en que te va a preguntar Si tu cuerpo conmigo quiere bailar del ragaz Seguir toda la noche representando el style Tirando ritmo duro con tiago y falla que la salga Para que sepan que la fiesta es larga Y excrimina la forma, ven que bailan las barbaras Y es natural enrolar con que es hasta la mañana Siguiendo la vibra, conexión, esto nunca acaba Bamboclat Para que sepan que la fiesta es larga Y excrimina la forma en que bailan las barbaras Y es natural enrolar con que es hasta la mañana Siguiendo la vibra, conexión, esto nunca acaba Sentir Te agobas que si el style es tu tirando del beat Sexy, curly Siente el ritmo en tu cuerpo y déjalo fluir Sentir Te agobas que si el style es tu tirando del beat Sexy, curly Siente el ritmo en tu cuerpo y déjalo fluir Oye girl Andan diciendo que tu eres criminal en danza Que cuando booty pum pum nace a todas las razas Que bailas pasa pasa pero no con todos casas Que cuando aprendes ganja red que se empieza la flama Si yo pero my girl contigo conectar Espero que tu bailes al ritmo de mi rapaz Si te pone a surar no debes evitar Seguir siendo por siempre Queen of Don Sol Si te paras para todos casas Cuo por siempre Vamos a ver T拜拜 Tuted T 업total What Y T Gracias.